La propuesta del gobierno de eliminar y fusionar ministerios pudiera significar la pérdida de cientos de empleos, siendo esto preocupante para diversos sectores relacionados al ámbito laboral. Osiris Mora tiene el tema en directo. Adelante, Osiris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Continúa dando de qué hablar este miércoles el tema de la unificación y eliminación de instituciones del Estado por parte del gobierno con el objetivo de eficientizar el gasto público. Pero uno de los agravantes de esta propuesta es la pérdida de empleos en el sector público, en donde solo en cinco instituciones que pretende eliminar el gobierno se estarían perdiendo más de 200 empleos. La Central Nacional de Unidad Sindical muestra preocupación. Sí hay que tener mucho cuidado, desde la Congregulación tenemos mucho cuidado con el tema de la reducción de personal en el Estado. Y lo tenemos porque mucha gente a veces ve la cosa muy simple, con mucha simpleza, y no calcula qué significa sacar de un puesto nominal, el que sea, a una persona en edad productiva. Pero pienso que el presidente de la República cuando va a lanzar estas unificaciones debe analizar los pros y los contras y lo que conllevaría esto, la unificación de los ministerios, no solamente en el sentido de las políticas que llevan a cabo, sino el impacto que crearía esto a la familia dominicana, porque no es un secreto para nadie, que hay un grupo de empleados que hay que ver cómo lo van a reubicarse en el sector privado o en el sector público. Para la ex ministra de Trabajo, Maritza Hernández, el pueblo dominicano debe estar atento, ya que considera que esto sería un duro golpe para la clase trabajadora. Porque lo primero es que no se le puede bajar el salario a la gente, no se puede denigrar, sino hay que dejarlo en una categoría igual a la que tenía. Entonces, realmente, porque sería violentar los derechos laborales de las personas y los funcionarios públicos que están ahí designados. El objetivo del gobierno con la eliminación y fusión de instituciones del Estado es ahorrar unos 25 mil millones de pesos. De mi parte es todo lo que tengo. Retorno contigo al C Central de Noticias.